¿Qué es el convenio que firmamos con el puerto de La Plata y con la empresa Tecplata? Nosotros, ese convenio que firmamos con el puerto de La Plata y con la empresa Tecplata tenía una vigencia de dos años, que se cumplieron ahora. Ese convenio terminó en agosto de este 2023 y fue sumamente útil para nosotros porque nos obligó a salir a hacer la actividad de la terminación. Desde ese punto de vista fue sumamente exitoso para nosotros porque nos puso en el radar, digamos, del circuito de contenedores del país. Y se demostró que en el puerto de Santa Fe se podía operar con este tipo de cargas. Exactamente, pero ¿qué pasó? Trabajando con ese convenio nos encontramos con que teníamos limitaciones para poder crecer, por un lado, y para poder darle a las empresas de la zona otras alternativas que nos estaban pidiendo. Esas alternativas, concretamente, eran nuevos destinos de la exportación, sobre todo, de las empresas de la zona. Con ese convenio estábamos limitados al sudeste asiático y a Brasil. Nos ha ido muy bien, hemos enviado muchas exportaciones, por ejemplo, de trigo en contenedores a Brasil, una empresa de la zona que es Molino Matilde, y también otras empresas también. Las chapas de Sica que se ganaron. Las chapas de Sica, claro. Y al sudeste asiático también mucho. Muchas empresas de la zona también enviaron sus contenedores. Fuimos testigos también de embarques de granos con destino y por tierra con destino a Uruguay, por ejemplo, desde aquí, desde el puerto de Santa Fe. Sí, sí, sí. Nosotros, la actividad de la terminal de granos no se detuvo nunca. Aquel primer embarque que hicimos en junio del 2020 no se interrumpió nunca y logramos tener la frecuencia de embarques. Hoy lo hacemos a través de barcazas. En aquella época había sido barco. Lo hacemos a través de barcazas con una frecuencia de 12, 15 días. Habitualmente sale maíz, en este caso maíz partido generalmente, rumbo a Uruguay. Pero se logró vencer en la pulseada y demostrar el verdadero federalismo. Porque la hidrovía es como que funciona hasta Rosario y después para arriba siempre había ciertos grados de dudas. La tarea de hacer la actividad, digamos, federal de la hidrovía quedó pendiente. Hubo intentos de estatizarla, digamos, y quedó pendiente. Y aquí se demostró con absoluta transparencia, y destaco esto, que un equipo de trabajo, porque en esta gran mesa que conforma el directorio del ente, Carlos, vos estás en la cabecera, pero aquí tenés empresarios, tenés entidades intermedias, tenés un gran equipo que puede dar fe de que aquí se trabajó muy bien. Sí, sí. Eso es lo que yo hacía referencia recién con la gobernanza, digamos. Acá se juntó el gobierno nacional y provincial, que nos ayudaron mucho. Este directorio, que como decís vos, tuvimos una unidad de criterio como para definir el destino hacia donde queríamos que vaya el puerto. También debo reconocer los recursos humanos. Es decir, acá hay un equipo de recursos humanos que estuvo consustanciado con el objetivo central que fue la reactivación del puerto. Entonces, este puerto que ha tenido tantas idas y vueltas y tantos altibajos en su historia, hoy está funcionando a pleno, con perspectiva, está en condiciones óptimas para operar hoy y para seguir operando. Creemos que esto que se ha desarrollado en estos años tiene que continuar y va a poder continuar. Uno de los preceptos básicos, creo, de un funcionario público es poder devolver la cosa pública cuando termina su gestión en mejores condiciones que como la recibió. Bueno, yo creo que lo hemos logrado. Yo creo que el puerto hoy, al término de esta gestión, está en mucha mejor posición que cuando lo tomamos.